Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita y a un nuevo vídeo de Dulce Navidad. Mi nombre es Gabriela y en el vídeo de hoy voy a preparar un baclava, es una receta muy sencilla de preparar. Se hace con masa filo, que es una masa que parece un papel de horno o un papel manteca, es súper súper finita. Esta masa se consigue generalmente en los supermercados, no es demasiado compleja de conseguir o de comprarla. En cuanto al relleno, yo he decidido hacerla con nueces, pueden hacerla con otros frutos secos, como almendras o pistachos o incluso pueden mezclarlos. Entre lámina y lámina de masa filo se suele colocar una manteca o mantequilla clarificada, generalmente se usa clarificada, yo no la hice así, la hice simplemente derretida. La mantequilla clarificada lo que tiene de diferente es que no tiene todas las impurezas que tiene la mantequilla normal. Es la misma mantequilla, solo que al momento de derretirla se le quitan todas estas impurezas que se ven cuando se derrite la mantequilla, que queda como un poco dividida la grasita, que se hacen como circulitos o burbujitas. Estas son las impurezas de la mantequilla que se suelen quitar. Yo decidí no quitarlas porque me parecía que no era necesario, no hacía falta. La verdad es que se pierde mucha mantequilla haciendo esto y me parecía que no era necesario hacer todo este proceso, pero lo aclaro porque generalmente en otras recetas van a ver que se utiliza mantequilla clarificada y es por esto, porque se le quita todas las impurezas o incluso en algunos sitios se consigue la mantequilla clarificada ya así, tal cual, se compra de esa manera. Y bueno, la verdad es que esta receta es súper rica, así que espero que les guste y los dejo con el vídeo. Para preparar este baclava vamos a necesitar 150 gramos de nueces, 100 mililitros de agua, 90 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca o mantequilla sin sal derretida, 3 láminas de masa filo que las recortaremos para hacer 18 láminas, una cucharadita de azúcar moreno, una cucharadita de zumo de limón y especias como canela, clavo de olor y anís estrellado. Comenzamos preparando el almíbar y para eso vamos a colocar en un cazo o en una olla el agua, el azúcar, el zumo de limón y las especias. Yo he utilizado canela en polvo y clavo de olor, pero puedes usar también canela en rama y puedes agregarle además anís estrellado. Lo vamos a dejar en la olla sin revolverlo, solo lo removemos un poquito para que se mezclen los ingredientes y lo vamos a dejar a fuego a temperatura media hasta que se forme un almíbar doradito y espeso. Una vez que tengamos nuestro almíbar listo lo vamos a colar y lo reservamos para utilizarlo más tarde. Por otro lado vamos a preparar el relleno de nuestro baklava, colocamos las nueces junto con el azúcar moreno en un procesador de alimentos y lo vamos a picar muy bien hasta que quede completamente molido. Ahora sí comenzamos a armar nuestro baklava, vamos a colocar mantequilla derretida en todo el interior de nuestro molde, yo he utilizado un molde de 20 x 10 x 7 cm de alto. Comenzamos colocando una lámina de masa filo de todas las que habíamos recortado, recuerden que en total tienen que quedarnos unas 18 láminas a partir de las 3 grandes que teníamos. Vamos a colocar la primera lámina, la enmantequillamos completamente, colocamos luego otra lámina, la volvemos a enmantequillar y así hasta completar las 6 láminas que van a ser la base. Una vez que hayamos colocado las 6 láminas de masa filo intercaladas con la mantequilla, cubrimos la última también con mantequilla y vamos a colocar un tercio de nuestro relleno cubriendo completamente la base y compactándolo muy bien con una cuchara. Colocamos ahora otra capa de masa filo, nuevamente mantequilla derretida, otra capa de masa filo, mantequilla y así vamos a cubrir ahora con 3 capas de masa filo, la última capa también tiene que quedar completamente enmantequillada. Agregamos ahora una segunda parte del relleno cubriendo completamente nuestro baglava y lo compactamos muy bien con una cuchara para que quede completamente aplastado. Vamos a agregar ahora otra capa de masa filo, la enmantequillamos, agregamos nuevamente otra capa y así vamos a colocar 3 capas más de masa filo intercaladas siempre con mantequilla derretida. Agregamos la última parte del relleno y vamos a colocar ahora otra capa de masa filo con mantequilla derretida y esta vez ya vamos a incorporar todas las láminas que nos quedan siempre intercalándolas con mantequilla derretida. Vamos a hacer que toda la cubierta tenga en total 6 láminas de masa filo igual que la base. Una vez que tengamos armado todo nuestro baglava, lo cubrimos muy bien con mantequilla y lo vamos a llevar al congelador por unos 20 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de frío retiramos el baglava del congelador. Este frío que le hemos dado nos va a ayudar a que sea mucho más fácil cortarlo, así que ahora lo que haremos será cortarlo dándole forma de rectángulos, cuadraditos o rombos, que es la forma típica que tienen y lo vamos a llevar a un horno a 180 grados durante unos 35 a 40 minutos aproximadamente. Apenas sale del horno lo vamos a cubrir con el almíbar, vamos a cubrirle toda la superficie en caliente para que sea mucho más fácil que lo absorba, vamos a ir agregando poquito a poco y a medida que vaya absorbiendo vamos agregando un poquito más hasta que quede completamente húmedo. Lo dejamos enfriar y ya lo podemos comer. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta receta y que se animen a prepararla. Si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan y le den un like a este vídeo. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios o bien me pueden escribir por Instagram o por Facebook. Y bueno, nos vemos mañana en un nuevo vídeo de Dulce Navidad. ¡Chao!